El Banco de la Reserva de Australia, RBA, mandó a imprimir en millones de nuevos billetes de color amarillo la palabra responsabilidad en inglés, Responsibility, como Responsibility, omitiendo un a uno. Los billetes fueron impresos a fines del año pasado con el rostro de Edith Coban, la primera mujer elegida como diputada en el Parlamento australiano. Es una gran responsabilidad ser la única mujer aquí y quiero enfatizar la necesidad que existe para que otras mujeres estén aquí, se repite varias veces en letra microscópica.